Bueno muchachos, llegó el momento. Estamos cada vez más cerca de lograrlo. En nosotros está depositada la nación de todo un país. Y tenemos la posibilidad de demostrarle al mundo que nosotros los panameños podemos alcanzar nuestros sueños. Que nuestra historia la han escrito personas como ustedes, que jamás bajaron los brazos. Ey, eso espera la fanaticada, que está lista para celebrar y están sediento de gloria. Vamos muchachos, por ello y por todo lo que alguna vez nos intentamos y no lo conseguimos. Está en nosotros demostrarle al mundo que ya estamos preparados para alcanzar por fin la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!